Pim, pim, grande y rojo el coche es Iremos cerca, iremos lejos Pim, pim, grande y rojo el coche es Paseando todo el día, sí Francisco está atrás Tocando su guitarra Francisco está atrás En el coche sol de rojo Pim, pim, grande y rojo el coche es Iremos cerca, iremos lejos Pim, pim, grande y rojo el coche es Paseando todo el día, sí Katy está durmiendo Tomando una siesta Ya es hora de despertarla Ahora griten, despierta Katy Pim, pim, grande y rojo el coche es Iremos cerca, iremos lejos Pim, pim, grande y rojo el coche es Paseando todo el día, sí Soy está comiendo Tiene mucha comida Come manzanas y naranjas Y ensalada y ensalada y ensalada y ensalada de fruta también Pim, pim, grande y rojo el coche es Iremos cerca, iremos lejos Pim, pim, grande y rojo el coche es Paseando todo el día, sí Tiene mucha comida Pim, pim, grande y rojo el coche es Pim, pim, grande y rojo el coche es Paseando todo el día, sí Pim, pim, grande y rojo el coche es Piremos cerca, iremos lejos Pim, pim, grande y rojo el coche es Paseando todo el día, sí Pim, pim, grande y rojo el coche es